Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver qué es esto de Laravel Cloud. Laravel Cloud es una nueva herramienta de Laravel, una de las mejores herramientas que se han lanzado en los últimos años, si no la mejor, y viene a revolucionar la forma en la que los desarrolladores Laravel vamos a poder publicar nuestras aplicaciones en producción. Cuando digo publicar en producción no me refiero solo a poner una aplicación en marcha en un dominio, sino me refiero a mucho más, a temas de autoescalado, de balanceadores de carga y de muchas más cosas complejas que traen los servidores y que seguramente si ya te has peleado alguna vez lo habrás vivido y lo habrás sufrido. Laravel Cloud es una pequeña revolución a lo que viene a ser Laravel Forge y Laravel Vapor, que son las herramientas anteriores que se han ido creando en el ecosistema de Laravel. La primera fue Laravel Forge hace 10 años, la segunda Laravel Vapor hace 5 años, y esta es Laravel Cloud, la cual lo que nos va a permitir es que no tengamos que depender de proveedores de terceros, sino que todo se va a quedar en el Cloud de Laravel, y Laravel se va a encargar absolutamente de todo. Vamos a pagar por lo que utilicemos, pero vamos a tener un montón de cosas como vamos a ver. Por lo que nos dice aquí Laravel básicamente es que Laravel cree que la mejor forma de desarrollar aplicaciones web full stack es utilizando Laravel Framework, y lo que quieren es que nosotros nos preocupemos, los desarrolladores, nos preocupemos únicamente de programar y no de tareas más complejas como vienen a ser la configuración de servidores y los escaladores. Entonces básicamente lo que quieren es aplanarnos el camino al máximo para que solamente nos preocupemos por eso. Vamos a ver el tráiler y vamos a ir comentándolo para que vea realmente de qué va esto, pero sin duda es súper interesante. Le doy, estará un poquito alto, pero ya verás que está muy chulo y que merece mucho la pena. Todo esto que estás viendo aquí ya lo trae y es muy parecido al Laravel Forge. En Laravel Forge ya tenemos el botoncito de deploy, tenemos un panel muy parecido, que son paneles muy atractivos visualmente, son muy interactivos, se trabaja muy a gusto con ellos y la verdad que funcionan muy bien. Puedes ver que podemos conectar con uno de nuestros repositorios, algo que también está en Laravel Forge, por ejemplo, y que seleccionando una región vamos a poder ubicar nuestra nueva aplicación para poder empezar a construir nuestra nueva idea. También vemos que vamos a poder seleccionar a partir de una rama un nuevo entorno, o mejor dicho crear un nuevo entorno a partir de una rama de trabajo y esto también es muy interesante porque de esta forma vamos a poder probar una nueva feature en nuestra aplicación por simplemente crear un nuevo entorno. El push to deploy también existe en Laravel Forge y es realmente necesario. Básicamente esto es que cuando nosotros hagamos un commit y un push a uno de nuestros repositorios, automáticamente el código se envíe a los servidores, en este caso a Laravel Cloud, y que todo se actualice y se ejecute automáticamente para que nuestro código esté en vivo. Podemos ver que vamos a poder crear nuestras bases de datos directamente desde la interfaz. De momento nos ofrecen Postgre, ya veremos qué opciones tenemos, pero esta es la opción que ponen de momento. Lo mismo que he comentado anteriormente, al igual que en DigitalOcean o que en Amazon Web Services, nosotros vamos a pagar por lo que consumamos y vamos a poder decidir qué tipo de base de datos vamos a querer utilizar para, dependiendo de los casos, paguemos más o menos por la selección que nosotros hagamos. Bueno, el autoescalado de las aplicaciones siempre es algo que da que hablar y sobre todo cuando estamos empezando. No tenemos ni idea de cómo podemos hacer. Y en Laravel Cloud vamos a poder automatizar todo esto simplemente por llevar a cabo una pequeña configuración de la que no tenemos que saber nada más, que simplemente tenemos que seleccionar las opciones que queramos y en base a lo que seleccionemos automáticamente se va a llevar el escalado de forma automática, sin que hagamos absolutamente nada. Eso sí, como siempre, vamos a pagar por lo que seleccionemos, pero eso que vayamos a seleccionar y lo que consumamos lo vamos a tener que pagar, pero con mucho gusto, porque encima vamos a poder tener todo este trabajo, que realmente es complejo, de forma gratuita, sin que tengamos que hacer nada más. Cuando queremos llevar a cabo procesos en background, lo que hacemos es crear tareas, en este caso con Artisan, con Crons, con Mosea, y aquí lo vamos a poder hacer de la misma forma, pero desde la interfaz. Vamos a poder registrar aquí nuestros procesos en background y automáticamente van a quedar registrados para que se ejecuten en nuestras aplicaciones, algo también maravilloso. Podemos ver que además de forma gratuita van a haber incluidos certificados SSL, protección contra ataques de denegación de servicio, algo muy interesante, y también dominio Laravel Cloud, que me imagino que esto básicamente va a ser poder trabajar con el Laravel Cloud, con el dominio Laravel Cloud, para poder llevar a cabo nuestras pruebas. Algo súper, súper interesante. Dicho esto, pequeño paréntesis, de dos protection, está muy bien, pero yo siempre recomiendo trabajar con Cloudflare, poner Cloudflare como escudo en nuestras aplicaciones, porque con eso no solo de protección de denegación de servicio, sino nos podemos proteger de un montón de cosas más que son realmente necesarias para poder poner una aplicación en producción hoy en día. Aún así, si no lo configuramos bien, podemos tener algún susto, pero con eso tenemos mucho camino ganado. Y puedes ver que es una aplicación que va a estar completamente gestionada, no tenemos que preocuparnos de nada, una plataforma, bueno, para una infraestructura completa, desarrollada por Laravel. Bien, así que con esto creo que ya lo hemos visto todo. Como puedes ver, con Laravel Cloud vamos a tener todo lo que necesitamos para poder publicar nuestras aplicaciones en producción y no solo eso, sino hacer el autoescalado y dejar de preocuparnos por tareas de servidores complejas. En cuanto Laravel Cloud esté disponible, en cursosdesarrolloweb.es vamos a crear un curso para ver cómo podemos utilizar esta maravillosa herramienta en nuestras aplicaciones y poder entender desde cero de forma completa cómo podemos explotar esta herramienta para nuestro beneficio. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya parecido interesante, déjame un comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.